¿Qué tal mi gente? Bueno, aunque son muchas las informaciones que dicen que está mal, que se va a tener que peorar este año, Kate Middleton realmente las informaciones que llegan tanto del Reino Unido como que se barajan en Estados Unidos y en España son las mismas. Lo que pasa es que, bueno, hay medios digitales que se están haciendo eco de otras informaciones y yo lo entiendo, ¿no? Al final nos hacemos eco de las informaciones que creemos que puedan ser más realistas. O sea, pero sinceramente yo me creo más a que Kate Middleton está recuperándose que a todo lo contrario. Y es que se ha filtrado el parte médico por parte de amistades cercanas a Kate Middleton, a la princesa de Gales, diciendo que, oye, que ya más o menos se está superando. Vamos a ver exactamente cuál es la información de última hora en dos medios digitales, uno de ellos lectura y otro New York Post. Así que si os parece mi gente, comenzamos. Y es que, como os decía, son muchas las informaciones que se están vertiendo en las últimas horas. Como sabéis, el hecho de que pase el tiempo, pase el tiempo, pase el tiempo, y que Kate Sinton Palace nunca diga nada, que sí, que respetamos, que ellos no quieren que se digan nada, que ella ha pedido respeto, la princesa de Gales, pero es cierto que la gente, pues bueno, ellos también deben de entender que la gente está ansiosa por saber que la gente la quiere, o sea, que es que la gente se preocupa por ella. El hecho de que yo no conozca a alguien físicamente no significa que yo no lo pueda querer. Entonces, es verdad que esto sucede, y como esto sucede, pues la gente va a seguir insistiendo, los medios de comunicación van a seguir rodando, circulando información, especulaciones, más grave, menos grave, y claro, para acabar con las especulaciones, mejor decir la verdad. Y sobre todo, cuando las noticias son alentadoras, cuando las noticias son alentadoras, oye, de vez en cuando, ¿no? Una vez al mes, pues mira, la princesa de Gales se encuentra mejor, tal cual. Yo tiraría por ahí, pero bueno, en fin, ellos siguen con esa política de no decir nada, perfecto. Según New York Post, como decía, Kate Middleton ha doblado una esquina con el tratamiento del cáncer, dice un amigo de la familia, voy a quitar esto, si no voy a estornudar un montón. Bueno, Kate Middleton ha doblado una esquina con su tratamiento contra el cáncer en las últimas semanas y se siente mucho mejor, según un nuevo informe. La princesa de Gales, de 42 años, se ha mantenido en gran medida fuera de escena desde que reveló su diagnóstico en un vídeo pregrabado en marzo, del cual se ha hablado que estaba manipulado y demás. La verdad que para mí también el gabinete de prensa de Casa Real es bastante deprimente. De hecho, tú puedes cometer un error una vez, pedir disculpas una vez por eso, pero que lo pidas 20 veces es como, wow, de verdad, ¿otra vez volvéis a cometer lo mismo? Bueno, pero parece que el tiempo alejada del ojo público ha sido bueno para ella, ya que según se informa, el tratamiento de quimioterapia preventiva ha tenido éxito. Bueno, ha sido un gran alivio para ella, esté tolerando la medicación y que de hecho esté mucho mejor, dijo un amigo de la familia real, Avanity Fair. Ojito, que aquí estamos hablando de realidades, ¿no? Ya esto está en cada uno si nos queremos uno en las noticias, pero bueno, entendemos que si algún amigo ha ido diciendo, ha ido revelando, seguramente ha auspiciado un poco por la propia Casa Real o por ellos mismos, ¿no? De, bueno, vamos a ir filtrando cositas que la gente últimamente está otra vez con especulaciones y ellos mismos son los que dicen, oye, no de forma oficial, pero sí de forma un poco externa de ir oficializando que está mejor, ¿no? Bueno, por supuesto, ha sido un momento muy desafiante y preocupante. Todos se han unido a ella, William, sus padres, su hermana y su hermano. Bueno, a pesar de regresar brevemente a las redes sociales la semana pasada para compartir un proyecto en el que ha estado trabajando, las fuentes le dicen al medio que la madre de tres hijos no tiene prisa por regresar a sus deberes reales, aunque parece ser que en la sombra está ahí como muy pendiente de todo lo que sucede, ¿vale? Con niños pequeños, de la primera infancia, bueno, los temas que ella suele llevar, que ella sigue preocupada y lo sigue llevando un poco desde el ordenador, ¿vale? Para que nos entendamos. Bueno, no hay un cronograma y ciertamente no hay prisa, dijo una fuente, será cuando Katherine se sienta preparada y cuando obtenga luz verde de su equipo médico, pero ella volverá al trabajo 100%, de eso no hay duda. Yo creo que sí, yo creo que el día que ella diga vuelvo es porque se encuentra realmente bien. Yo espero que no se agobie con el paso del tiempo, que diga, oye, es que ya llevo X meses sin aparecer, la gente también aprieta. No, yo espero que desde la prensa británica, que es la, digamos, la que más puede hacer que presione a los propios británicos y británicas, no fuercen a que Kate Middleton regrese antes de tiempo. Yo creo que ni ella ni nadie debe reaparecer antes de tiempo en su trabajo si no se encuentra dada de alta, ni más ni menos, si no se encuentra dada de alta, que no regrese. Bueno, según fuentes internas, la princesa Catalina compartió la actualización relacionada con el trabajo porque quería que el público viera que estaba bien. Bueno, en honor a la semana de concienciación sobre la salud mental, la semana pasada locales compartieron un vídeo destacando el trabajo de Middleton que ha estado realizando a puertas cerradas, es lo que os digo, ¿vale? Nos llegan informaciones de que, de puertas hacia adentro, ella sigue muy preocupada por toda la información de última hora y todo lo que hay, ¿no? Y todo lo que conlleva los deberes reales que ella llevaba y tuvo que, digamos, cancelar o posponer. Si bien la madre de tres hijos no aparece en el vídeo, ella y William, de 41 años, contribuyeron a su producción. Se cree que el trabajo en el proyecto agrícola comenzó antes de su diagnóstico. Según se informa, ella ha sido la fuerza propulsora detrás de la organización benéfica. Se produce cuando, según los informes, la princesa fue vista fuera de casa con su familia en los últimos días, aunque no han aparecido imágenes a la aparente salida en este momento. Esto es algo que también quería comentar, ¿no? Estáis criticando mucho que no pongamos imágenes de ella, pero es que yo me estoy guiando por los medios de comunicación más importantes, ya sea el New York Post, el Daily Mail, The Sun, The Mirror... Y si ellos dicen que ha sucedido esto y que está saliendo con William y sus hijos de paseo con más habitualidad que antes, pero ellos deciden no hacer fotografías porque no quieren... Ya sabéis que hay una ley no escrita que a las casas reales más o menos se les respeta cuando piden algo a los medios de comunicación y, bueno, bajo esa ley no escrita, se puede informar, pero no quieren sacar fotografías de ella, esta nueva orden. Entonces, tened paciencia, confiad en que las informaciones que se están dando sean lo más reales posible porque al final las están dando medios digitales, bueno, un poco basadas en la información de gente del entorno y no hay por qué desconfiar de ella, ¿no? Entiendo que haya preocupación hasta que no la veamos, pero, bueno, a lo mejor no aparece este año, según se ha dicho. El equipo de correspondencia del Palacio de Kensington reveló esta semana que se han sentido muy conmovidos por el gran amor y apoyo mostrado a la princesa desde que salieron a la luz noticias sobre sus problemas de salud. Y, bueno, vamos con Kate Middleton, información nueva también sobre lectura. El entorno de Kate Middleton, de Soya Las Consignes, se pronuncia sobre el estado de la mujer del príncipe Guillermo. Y es que, un poco corroborando la información de New York Post para que veáis que, aunque hay de todo, también os vais a encontrar que poco más que se va a ir. Es verdad que hay informaciones de todo tipo, pero yo intento, ¿no?, de guiarme por el entorno siempre de la princesa o por comunicados oficiales. Bueno, pese a que el entorno de Kate Middleton ha guardado silencio durante estos meses, que comienzan a salir a la luz las opiniones de los amigos de la princesa de Ganes. Bueno, para no repetirme básicamente lo que dicen aquí, los amigos con los que he hablado en los últimos días sugieren que tal vez no volvamos a ver a Katherine hasta el otoño. Ha explicado Richard Eden en Daily Mail, ¿vale? Para que veáis que, aunque estoy leyendo lectura, me estoy basando en palabras de un amigo que, además, tenemos el nombre del periodista, Richard Eden, por Daily Mail, pues que habría hablado con un amigo. Con lo cual intento traeros la información más cercana sobre todo esto, ¿no? Solo si entonces se ha recuperado por completo, la volveremos a ver en otoño. Si no, no la vemos este año, la veríamos en 2025. ¿Cuándo? No se sabe. No sé si no se sabe si va a reaparecer este año. No se sabe qué día y qué fecha y qué mes del año que viene volveríamos a verla, ¿no? Evidentemente, todos queremos volver a verla lo antes posible y que esté recuperada. Pero mientras sí, mientras no, pues habrá que tener paciencia, guiarnos por los medios de comunicación más fiables. Y ya está, mi gente, es lo que os puedo contar, lo que os puedo decir. Así que nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información, mi gente. Un saludo.